Hasta nueva fecha quedó postergada la apertura de la unidad de salud mental del hospital psiquiátrico San Camilo en Barranca Bermeja. A través de un comunicado del centro clínico mental argumenta que la situación se presenta por los hechos de orden público en la capital del departamento y el distrito en el marco del paro nacional. Dentro de la misiva del San Camilo reitera el compromiso en el cuidado y protección de su personal al evitar los desplazamientos a estas dos ciudades donde se presentan anomalías en la movilidad y alteraciones en la seguridad. La unidad de salud mental del hospital psiquiátrico San Camilo estará ubicada en el hospital regional del Magdalena Medio.